¡Somos! ¡Cordial saludo! Soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Somos. Vamos a revisar de inmediato algunos de los temas que estaremos revisando el día de hoy. Somos. El programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Cuba, diversos músicos celebran el concierto online número 100, patrocinado por el Ministerio de Cultura. En Austria, cinco artistas se aíslan de forma voluntaria durante 14 días en contenedores ubicados en un lugar público. Además, conoceremos algunas tradiciones de los pueblos indígenas. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Así damos inicio a Somos. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Instagram y en Twitter como arrobaSomosTelesur, arrobaPaolaTelesur. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Somos! Regresamos con Somos, con noticias de Cuba, donde diversos músicos celebrarán el concierto online número 100, patrocinado por el Ministerio de Cultura, para apoyar el aislamiento social. Entre los protagonistas estarán Bobby Cáceres, Apolito Ibáñez, Luna Manzanares, Omara Portuondo, la orquesta Failde y el grupo Sintesis y Alexander Abreu, con el respaldo del Instituto Cubano de la Música. La actual serie de recitales se transmite por la frecuencia del canal clave Radio Progreso, el canal de YouTube, enlaces de páginas de Facebook que se suman a la transmisión conjunta de conciertos virtuales. Bajo la etiqueta Estamos Contigo y Músicos por Cuba, la iniciativa busca fomentar las medidas del aislamiento social debido a la incidencia del COVID-19. Tales espacios sirven de escenario a cientos de mensajes emitidos por la comunidad de creadores para promover el aislamiento social y rectificar el poder de la cultura como arma de sensación. Pasamos a Venezuela, el Ministerio de Cultura, en conjunto con otras instituciones, extienden hasta el 31 de agosto la recepción de obras inéditas para participar en los concursos de las Bienales Nacionales de Literatura 2020. Las Bienales forman parte de los Certámenes de Literatura Nacionales e Internacionales. Los que deseen participar deben enviar sus obras al correo de cada una de ellas, siguiendo las bases del concurso. Son tres Bienales que están abiertas a la participación. La Sexta Bienal Nacional de Literatura José Vicente Abreu, que otorgará el premio a la mejor obra, mención testimonio. Por su parte, la quinta edición de la Bienal, Ajimiro Gabaldón, premiará al mejor ensayo. Y la tercera edición de la Bienal, Manuel Felipe Rujeles, premiará la literatura infantil. Los ganadores recibirán un certificado y un premio en metálico otorgado por el Centro del Libro. Y su obra será publicada bajo el sello editorial Monte Ávila. Seguimos con más de Venezuela. El Museo Arturo Michelena realizará un Instagram Live el próximo 11 de agosto a las 10 de la mañana, en el que llevará a cabo un recorrido virtual por las obras del insigne artista plástico venezolano. Esta iniciativa forma parte de la Fundación de Museos Nacionales con el fin de promover en redes sociales estos espacios culturales y así afianzar los nexos con el público. La actividad virtual se realizará a través de la cuenta en Instagram, arroba Museo Arturo Michelena. Y las personas que se conecten podrán conocer más de la vida y obra del artista, además del origen del museo, sus piezas pictóricas, mobiliarios, historias, datos y anécdotas de este espacio cultural. Pasamos a Uruguay. El grupo teatral El Galpón, en conjunto con otros grupos, presentaron el pasado 9 de agosto el proyecto Teatro de Puertas Abiertas, en el que disponen espacios para la presentación de obras de teatro y música, cumpliendo con medidas de bioseguridad. Uruguay se convierte en el primer país de Latinoamérica en abrir espectáculos teatrales, cumpliendo con las medidas sanitarias. El encargado de abrir este proyecto fue la obra Todo por Culpa de Ella, de André Ivanov. Este espacio cuenta con 220 asientos con separación y además el distanciamiento físico y el uso de tapabocas por parte de los asistentes. Esta iniciativa también cuenta con otras regulaciones sanitarias de áreas de estancia, camerinos, vestuarios, adaptaciones escénicas para la protección de los artistas. El proyecto Puertas Abiertas dispone este espacio en el que los lunes ofrecerán música y los días martes y viernes colectivos independientes ofrecerán sus funciones y podrán transmitirlos vía streaming. Pasamos a Chile desde el próximo 14 de agosto. El Centro de Investigación Teatro La Peste presentará la obra de teatro virtual titulada Irse, esto no es teatro, segunda obra de su llamada trilogía de huida. La obra Irse es una apuesta en cuerpo y espacio basada en el texto clásico de la dramaturgia universal Háblame como la lluvia y déjame escuchar, el dramaturgo Tennessee Williams. Los personajes de esta obra están en una suerte de detención en el tiempo apocalíptica atravesada por una atmósfera violenta a partir de lo que él narra sobre el exterior y de lo que ella es dueña respecto al lugar al que le gustaría fugarse. Los interesados en presenciar la obra deben escribir al correo reservaslapeste arroba gmail punto com en el que le darán mayor información acerca de las funciones. Pasamos a Argentina, el festival Coskin Rock fue realizado de manera virtual. En sus dos días de transmisión recibió más de 170 mil conexiones a lo largo del continente aunque presentaron fallas técnicas que los obligó a reprogramar presentaciones quedaron satisfechos por el apoyo del público. El festival Coskin Rock que tiene 20 años de trayectoria en Argentina este año también se adaptó a la nueva modalidad virtual en el que participaron más de 70 agrupaciones de 10 países que se presentaron en cuatro escenarios y algunos grabaron sus conciertos. Algunas de las reacciones más repetidas en esta actividad en línea fueron insultos al coronavirus y también agradecimientos por volver a tocar. Las actuaciones demostraron que mientras duren las presentaciones televisivas será necesario apelar a recursos teatrales como vestuarios, escenografías, luces y videos para adaptarse además de sacar a relucir todo el carisma posible. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Somos. ¡Gracias! Continuamos con más de Somos y seguimos revisando información cultural. La celebración de los 15 años de nuestra multiplataforma Telesur continúan llegando expresiones de agradecimiento y saludos de diferentes artistas de diversos países. Veamos. Un saludo muy cordial y muy especial para Telesur en estos 15 años de existencia donde nos ha llevado siempre por el sendero de la información veraz y de la unidad de los pueblos latinoamericanos. Que sigan muchos años más para Telesur y este importante medio de unidad para América Latina. Mandando un abrazo profundo y de reconocimiento a Telesur por su 15 aniversario que sigan transmitiendo las noticias verdaderas de los movimientos sociales y la luz de nuestra cultura originaria. ¡Felicidades, Telesur! Estoy aquí saludando muy especialmente a Patricia Villegas, que es la presidenta de Telesur porque quiero felicitarla por estos 15 años de vida de ese canal maravilloso que ha unido a los latinoamericanos y que ha contado siempre con una información veraz que es tan necesaria en este tiempo de tanta confusión mediática. Les mando un abrazo grandote. Muchas veces el canal ha acompañado mis actividades culturales aquí en Argentina. Los quiero mucho. Son ustedes absolutamente necesarios. Que vayan por muchos, muchos 15 años más. Un abrazo sincero. Hermosos mensajes que llegan a propósito del aniversario de nuestra multiplataforma. Cambiamos de tema. En Austria, desde el 1 de agosto, se está llevando a cabo el festival de teatro en el que cinco artistas se aíslan durante 14 días para la representación de la obra Por favor, no tocar, haciendo escenas del periodo de cuarentena. El llamado también es evitar las aglomeraciones en el momento de acercarse a la obra. Veamos. Desde el 1 hasta el 15 de agosto, en el noreste de Austria, cinco artistas del grupo de teatro Coletiv se aíslan durante 14 días en cajas equipadas con un panel de vidrio, como parte de un festival de teatro en el que dramatizan el periodo de cuarentena. La obra tiene como título Por favor, no tocar, llevando un mensaje a la sociedad a quedarse en casa y mantener la distancia. Este grupo de teatro, Coletiv, originalmente quería hacer un proyecto de teatro inmersivo, que es todo acerca de la cercanía, también la cercanía al público. Eso, por supuesto, no fue posible este año, debido al coronavirus. En este proyecto participan los jóvenes actores Ana Marboe, Alina Schaller, Anton Widauer, Félix Kamirir y Tilman Toupei. Ellos se encuentran cada uno en una caja, todas amuebladas y además contienen una cama, escritorio, sillas y una pantalla blanca que sirve para cambiarse de ropa. Estos voluntarios solo cuentan con 14 artículos personales y no poseen teléfono inteligente ni computadora portátil. Los actores pueden interactuar entre cajas utilizando como herramientas de comunicación un micrófono. Este proyecto es una exacerbación fundamental de la crisis del coronavirus, del aislamiento que todos hemos vivido, la cuarentena de 14 días. Cada uno de ellos tiene la opción. Pueden decir, no puedo soportar más esto dejando la caja, pero creo que también tiene que ver con el honor. Me gustaría intentar si puedo pasar 336 horas en esta caja de vidrio para que nadie se vaya. Por ahora va bien hasta aquí. En este proyecto en el que dramatizan cómo pasar el aislamiento social, los participantes solo pueden salir del contenedor para ir al baño o para ducharse. El resto del tiempo deben estar encerrados en su caja, realizando actividades con las que ellos se sientan identificados, como leer, tocar instrumentos, bailar, dormir, entre otras actividades. Los que transitan por el lugar pueden observar a estos voluntarios aislados durante todo el día. Esta dramatización estará disponible hasta el próximo 15 de agosto. Una obra bastante creativa. Momento de una pausa, pero ya regresamos con más de Somos. Continuamos con este recorrido cultural aquí en Somos. A nivel mundial habitan alrededor de 5.000 pueblos indígenas que practican distintos rituales y conservan diferentes culturas, esas de las que hoy disfruta el mundo entero. Existen alrededor de 5.000 pueblos indígenas que se distribuyen en 90 países. Cada territorio se conforma con un aproximado de 370 millones de habitantes, representando el 5% de la población de todo el mundo. Todos practican formas de comunicación con la naturaleza y la cultura. Entre la frontera de Colombia y Ecuador habitan Los Aguas, una población que vive en pequeñas comunidades promovidas por personas que enseñan conocimientos tradicionales heredados de sus ancestros. Muchos se basan en la medicina natural y otros suelen servir como guías espirituales en temas religiosos. Esta comunidad goza de mitos y símbolos. A través de estos intentan explicar su mundo y asegurar que sus vidas son controladas por espíritus. Aguapit es su idioma perteneciente a la familia lingüística chipcha. Los femones son indígenas que habitan la zona sureste del estado Bolívar en Venezuela. Tienen una tradición mitológica muy rica que continúa hasta el día de hoy. Ellos tienen su propia descripción sobre los orígenes del sol y de la luna, la creación de los tepuyes y las actividades del héroe creador Makunaima. Otra de sus creencias corresponde al culto a la sagrada piedra o abuela cueca, una roca de jaspe que fue extraída hace más de 20 años del país y repatriada en abril de 2020. Representa a una persona convertida en piedra y protagoniza una historia de amor ancestral que da vida a la cosmovisión de esta comunidad. Es una de las piezas de un dúo, la abuela y el abuelo cueca, la matriarca y el patriarca de los femones. Más al sur de América se encuentran los mapuches. Son un pueblo indígena que habita en Chile y Argentina. El buen ufoyi es su actual bandera creada en 1922. Su cultura se basa en la tradición oral, la conducta social y religiosa, regida por el admapu, que es un conjunto de antiguas tradiciones, leyes, derechos y normas. Se caracterizan por el culto a los espíritus y a los antepasados míticos, llamados pillanes y guangulén, el culto a los espíritus de la naturaleza, llamados nguén, y la interrelación del pueblo mapuche con la ñuque mapu, o madre tierra. Los pueblos indígenas se caracterizan por la defensa de sus ancestrales creencias, culturas y rituales, hasta el punto de dejar a un lado la industrialización y los distintos avances tecnológicos. Además, por su conexión y respeto a la madre tierra, donde giran sus conocimientos ecológicos y sus respuestas a la variación climática. Las etnias indígenas representan en gran parte la cultura de la que hoy disfruta el mundo, porque tienen la fortaleza de recordarnos de dónde venimos. Hermosas imágenes a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra cada año el 9 de agosto. Vamos a revisar justamente reacciones a través de las redes sociales en conmemoración de este día. Conaye en Ecuador dijo lo siguiente, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no queremos reconocimientos simbólicos, queremos que se nos garanticen las condiciones para conservar nuestra cultura, territorios y recursos. Resistimos a una doble amenaza, la pandemia y el abandono estatal. Más reacciones a través de Twitter, la Unesco en Español, también lo recordó. El 9 de agosto es el Día de los Pueblos Indígenas. Este es un día para honrar los derechos de los pueblos indígenas y su contribución única a la paz y el desarrollo sostenible. Más reacciones a Loja Núñez, también dijo a través de Twitter, Pueblos Indígenas del Mundo, vayamos a la construcción de una poderosa organización para luchar por aquellos que aún tienen sus derechos, ser senados o que son perseguidos por seguir los ideales del socialismo. Construyamos la unidad para seguir venciendo, amor y protección al pueblo. Más reacciones, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nuestro homenaje a la lucha y resistencia de cada pueblo originario de la Bahía Yala para preservar su identidad y su historia. En Bolivia, el movimiento indígena y organizaciones sociales se movilizan por el retorno de la democracia y esta hermosa fotografía. En Cuba, la Casa de las Américas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas alertó en un comunicado sobre el impacto y los riesgos que ha tenido la pandemia del nuevo coronavirus en los pueblos originarios. El documento menciona que los altos niveles de contagio, los precarios índices de salud y las dificultades para acceder a los servicios médicos y recursos básicos son algunas de las adversidades con las que se enfrentan los grupos originarios. La llegada de la pandemia a los pueblos indígenas amenaza su existencia en la que comunidades rurales o en contextos urbanos en la que hombres y mujeres indígenas laboran son los más afectados. Además, el documento rechaza el golpe de Estado en Bolivia para sacar del poder a Evo Morales, así como el asesinato y activistas indígenas en Colombia y las políticas en Brasil y Estados Unidos contra estas comunidades. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la artista Maya Cachiquel Sara Churuchich presenta el video de la canción Ishoki, que traduce mujeres y lanza una campaña de empoderamiento de las mujeres indígenas mediante la música y el diálogo. Veamos. La violencia contra las mujeres y las niñas se ha incrementado en el contexto del COVID-19 y es un problema generalizado en situaciones de normalidad, aún más en las poblaciones indígenas que son doblemente discriminadas. Ante esta realidad, Sara Churuchich levanta la voz con su canto como un recordatorio de la lucha y la resistencia de las mujeres de los pueblos originarios de Guatemala. La canción Osoqui y su videoclip grabado en las comunidades de Sololá y San Marcos busca sensibilizar a la juventud maya sobre la importancia de romper con los estereotipos de género e identidad fomentado por el patriarcado y el racismo con el fin de romper el ciclo de la violencia contra las niñas y mujeres. El proyecto de empoderamiento comienza con la presentación del video de la canción Osoqui que se incluye en el disco debut de Sara Churuchich. En este tema colabora la cantautora española Amparo Sánchez, líder del grupo Amparanoia. Para la cantautora guatemalteca la canción Mujeres ha nacido para cantar a la fuerza, la sabiduría, y la valentía de las mujeres como sembradoras de historias y memoria y es también un homenaje a nuestras ancestras siempre presentes en nuestro camino y nuestros sueños. A criterio de Sara Churuchich, quien también participó en el videoclip por los 15 años de Telesur al aire como multimedia destinado a la prensa hegemónica, la música es una excelente herramienta para hablar sobre las diferentes problemáticas sociales como la violencia en contra de las mujeres indígenas. La artista resalta que es relevante la reivindicación de las mujeres indígenas para visibilizar los problemas estructurales y suprimir las desigualdades provocadas por el sistema, el Estado y sociedad racista y patriarcal. conmigo y triarcal. Accesse laheart cada paso que doy cada paso que doy cada paso que doy mujer hacer 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 Con este hermoso homenaje a las mujeres indígenas llegamos al final de Somos. Recuerden que tenemos una cita mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!